2, 1 Hola chicos, viene su nuevo video Hoy vamos a jugar Free Fire Es el juego que Entre 2017 Hasta 2019 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero que mierda! ¡Me mata así de una! Tú me estás chupando a Mela Vamos a iniciar otra partida Sí, soy un noob De la concha de mi hermano De la idea que Que este hijo no se cuenta No, no, no No, 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 no Tengo una idea Digamos que no he funcionado Eso tampoco es mi idea A ver si yo no lo veo. Si me amenaza no lo deje, espera, si me amenaza no lo deje en usar las puertas. Si me amenaza no lo deje, espera, si me amenaza no lo deje en usar las puertas. No creo que lo he visto por acá. No creo que lo he visto. ¿O ustedes no vieron nada? Ah, me remataron, la puta madre. No creo que lo he visto por acá. Esa partida que duré tres minutos. No creo que lo he visto por acá. 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 Maldito jacar agarra palo Esa van a ser mi tierra A correme, caranto que si agarro la ropa Eh, aqui hay un colo tocando Se va a mojar la mierda ¡Vámonos a la mierda! ¡Vámonos a la mierda! ¡Vámonos a la mierda! ¡Vámonos a la mierda! ¡Yo también, tímido! No sé ustedes ¿Dónde mierda se fueron? ¿Dónde mierda se fueron? ¡Dónde mierda! ¿En serio estaban ahí? El puto ciego Bueno chicos, hasta acá este video de hoy Si así como a ti Si les gustó el video, compártelo con sus amigos Les doy un gran like a este video Un like por mi muerte de mierda No quiero comentar nada al respecto Bueno, nos vemos Chao, chao